Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú, en mi hombro y llorando Cuenta conmigo ya, para así seguir andando Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada Qué vacío me duele verte y llora Déjamela arreglar, yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan porque allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya, para así seguir andando Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada Qué vacío me duele verte y llora Déjamela arreglar Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan porque allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita